Buenas noches cabrones, una disculpa por la tardanza ¡Vuelve a las noches perros! ¡Vuelve a verlo, le ha hecho el principio a fecha, abrones! para romperse la madre quiero ver, quiero ver Oh, Emilio departó Oscar de la Cahaya Oscar de la Cahaya Okay, let va sweetheart This is a motherfucking Triple Cahaya Here we go ¡Nosotros somos los malditos ya! ¡Nosotros somos los malditos ya! ¡Nosotros somos los malditos ya! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias, coronel! 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 ¡Guy! ¡San! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!